Bueno, les recordamos a los entrenadores y este es un saludo desde el panel de juzgamiento que está a cargo de Tumble USA, que después de cada una de sus presentaciones, pasados 15 minutos deben acercarse a la mesa de jueces, allí van a reclamar sus planillas de deducciones y los rangos, entonces recordemos todos los entrenadores que una vez se presenten, pasan 15 minutos y pueden acercarse al panel de jueces y reclamar las planillas de deducciones y rangos. Bueno, ya estamos listos con el Colegio Pedagógico Dulce María. ¡Listo! ¡Somos el pines! Ahora, todos dicen fuerte, Dulce María, azul y blanco, Dulce María, azul y blanco, Dulce María, azul y blanco. ¡Claro, dulce María, azul y blanco, Dulce María, azul y blanco, Dulce María, azul y blanco, dulce María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!